Muy bien, son las 10 con 18 minutos. ¿Qué pasa si no vas a votar? Peor aún, ¿qué pasa si fue designado vocal de mesa y no va? ¿Se puede votar con un carnet vencido? Todas las dudas que resolveremos a esta hora junto a Tariq Lama, abogado constitucional de la Universidad de las Américas. Tariq, muchas gracias por haber venido. Buenos días. Muy buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, la primera pregunta que creo que a mucha gente le toca. ¿Se puede votar con el carnet vencido y hasta cuándo vencido? Sí, la respuesta es sí, pero, ¿bien? Se puede votar con el carnet vencido, incluso también con el pasaporte vencido. Pero siempre y cuando esté vencido desde octubre del año 2019. O sea, si está vencido desde antes de esa fecha, no. Ahora, la pregunta que también sea, ¿no? Si se puede utilizar el carnet o el pasaporte, cualquiera de los dos son valios. O sea, cualquiera de los dos documentos se permite o se le debería permitir poder votar a las personas el día de mañana. Muy bien. Se arriesga multa porque en las postrimerías del voto obligatorio en Chile, no sé lo suficientemente viejo como para recordar aquellos días, había amenaza de multa, pero era más bien poco eficiente. Lo digo porque me tocó trabajar, estaba a más de 200 kilómetros de mi lugar de votación y guardé el papel como tres años en mi billetera sin que jamás me llamaran a aclarar la situación. ¿En esta ocasión va a ser diferente? A ver, cómo se vaya a aplicar o no, o si es que se va a aplicar o no en el mecanismo, eso la verdad es que no depende de mí. Dependerá del CERVEL y de los juzgados de policía local. Lo que sí te puedo explicar es más o menos cómo se va a realizar este procedimiento. Como estamos frente a una elección particular, un plebiscito bien constitucional, la ley 21.200, que fue la que reguló precisamente este plebiscito, establece el voto obligatorio. Y es diferente a lo que nosotros entendíamos antes, porque anteriormente estaba la figura de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Ahora es inscripción automática y voto obligatorio. O sea, es una institución, una votación nunca antes vista en nuestro país. Ahora bien, al ser obligatorio, la ley contempla ciertos causales que permiten poder excusarse en caso de que uno no pueda asistir. La primera causal es la enfermedad. Y aquí la verdad es que es amplia, porque habla de enfermedad. O sea, evidentemente las personas que estén con cuarentena por COVID o que estén con COVID están habilitadas para poder excusarse. Pero va más allá de eso. Cualquier enfermedad que te impida poder ir a votar o a ejercer tu derecho a sufragio podría ser causal de excusa. En segundo término, está esta lejanía de más de 200 kilómetros del lugar de votación. Y esto es importante, porque la verdad es que la ley no menciona a través de qué manera o qué documento nos va a permitir poder acreditar específicamente esa lejanía. Lo que se ha recomendado por el Cervelli, que evidentemente este abogado también recomienda, es que vaya a las comisarías, a las tenencias y el mismo día de votación, o sea el día de mañana, y deje una constancia de que él se encontraba en un lugar, digamos, de más de 200 kilómetros. Pongo el ejemplo. Por ejemplo, si a mí me toca votar acá en Santiago y yo me encuentro mañana en Concepción, a más de 200 kilómetros, yo podría asistir a una comisaría en Concepción mañana, no hoy día, porque hoy día puedo estar allá, pero mañana podría estar acá, digamos. Entonces mañana yo tendría que estar en esa comisaría, dejar esa constancia, y eso me va a servir para poder excusarme el día de mañana. Después te voy a explicar cómo se va a excusar. Claro. La otra alternativa, o la otra posibilidad, digamos, de excusa, es precisamente un impedimento grave. Esto es una causal genérica, ¿bien? Porque impedimento grave lo va a tener que analizar el juez en su momento. Impedimento grave podría ser, no sé, un médico que tenga una operación que no pueda postergar y que dure todo el tiempo de la elección, porque si es una operación que dura tres horas y podría haber ido a votar después, la verdad que tampoco es un impedimento grave. O por ejemplo, lo que mencionaba en su momento el CERVEL, un piloto de avión que necesitaba viajar o trasladar el avión en un momento en donde era imposible poder, digamos, dejar de realizar ese trabajo. Esas son las principales excusas para poder ausentarse. Y evidentemente, la ausencia fuera del país. O sea, si uno está fuera del país, también te permite poder no votar el día de mañana. Ahora, lo relevante de todo esto, ya sea ausencia, enfermedad, impedimento grave o esta lejanía de 200 kilómetros, es que se debe acreditar. Ya. ¿Y la que se acredita frente a carabineros solamente la de lejanía? ¿Las otras cómo se acreditan? A ver, es que quiero hacer esa precisión, porque la lejanía uno recomienda, ¿no?, que se acredita a través de carabineros. Pero si hay algún otro medio idóneo y que el juez, ¿no?, lo pueda interpretar, que efectivamente se logró acreditar que estaba en una lejanía mayor de 200 kilómetros, se podría también acreditar por otro documento que no sea la constancia de carabineros. Pongo el ejemplo. Si yo tuviera la posibilidad de acceder a un notario y que el notario me constatara que yo estaba en Concepción, en este ejemplo que te acabo de mencionar, y yo tenía que votar el día de hoy acá en Santiago, el notario también sirve. Ahora, es difícil encontrar un notario el día domingo. A eso voy, ¿bien? Ahora, en lo que tiene que ver con las enfermedades, bastaría, por ejemplo, si estoy con COVID, ¿bien?, la solicitud, o más que la solicitud, ¿no?, este certificado que emite la autoridad de que uno está con cuarentena. O si es que yo estoy con alguna enfermedad, un informe médico, ¿bien?, firmado, evidentemente, con el médico que corresponda. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no?, o por ejemplo, si uno va, uno está alejado del país, uno podría acreditar a través de los boletos de avión, el pasaporte, ¿bien?, el pasaporte tiene marcado el ingreso a la salida. Pero todo esto lo que estoy diciendo, la verdad, es que va a quedar finalmente a merced del juez de policía local, cuando le corresponda sopesar los antecedentes, para poder decidir si efectivamente, en términos coloquiales, te va a creer o no la excusa. Porque la verdad es que podría pasar, podría pasar que dijera, no, ¿sabes qué?, este documento que uno cree que va a servir, te diga, no, ¿sabes qué?, conforme a la sana crítica, que es la manera en que se va a tener que sopesar la prueba frente al juez de policía local, puede que diga, no, esto no es suficiente para poder acreditarlo. Y en ese caso, la verdad es que va a estar en una complicación la persona y no va a poder excusar su ausencia al plebiscito. Claro, los que viajan, los que estén en el extranjero, sobre todo, porque uno puede tener el pasaporte tembrado, pero hay una infinidad de timbres por la mitad. Pero lo importante, la causal más frecuente, o es la enfermedad, que tiene que acreditarse con un certificado médico, digo, y la lejanía del lugar de votación, que esa se hace frente a uno de los 900 locales que ha habilitado carabineros a lo largo de todo el país. ¿Cómo se va a hacer efectivo la multa? Y el cobro. A ver, hablemos primero de cuánto es la multa. La multa es de 0,5 UTM, la UTM debe estar como 50, 60 mil pesos aprox, hasta 3 UTM, que debe ser aproximadamente 150, 170 mil pesos aprox. Esa multa la va a determinar el juez, dependiendo de la gravedad de la situación, el juez podría determinar 0,5, 1, 2, 2,5, lo que él estime pertinente. ¿Bien? Y el procedimiento va a ser el siguiente. En un primer lugar, el CERVEL va a ser el encargado de remitir las denuncias al juzgado policial local. ¿Bien? O sea, esto no se hace antes. Uno no tiene que ir al CERVEL previamente a justificar, digamos, su ausencia, o uno no tiene que mandar un documento al CERVEL, no. El CERVEL, terminado el plebiscito, va a acotejar quiénes son los que asistieron debiendo haber asistido y los que no asistieron. ¿Bien? Y remitirá estos antecedentes, por medio de una denuncia, al juzgado policial local correspondiente. ¿Bien? Y va a ser el juzgado policial local correspondiente el que va a activar el procedimiento típico que se hace en estos casos, que es notificar, ¿bien?, a la persona que no asistió a votar en el plebiscito para que esta persona asista a un comparendo. ¿Bien? Y en esa instancia uno va a tener dos alternativas, ¿no? La primera alternativa es no asistir al comparendo, se va a cursar la multa y uno va a tener que pagar la multa que te condena el juez. La segunda alternativa es que uno asista al comparendo y justifique. ¿Bien? Y la manera de justificarlo es a través de estos documentos que te acabo de decir. Pero insisto, o sea, estos son ejemplos que te estoy dando. La verdad es que cada caso es particular y hay que analizarlo en su mérito. Sí, la UTM está casi en 60 mil pesos, 58 mil 772 hace tres días. Ahora, ¿cómo se hace efectivo el cobro de la multa? Porque si a mí me dan una multa y yo no la quiero pagar, ¿cómo me esfuerza? ¿Cuál es la manera, la vía coercitiva del Estado para cobrarme una multa? A ver, la verdad es que esto pasa como con todo orden de cosas, digamos. Cuando incluso a uno le pasan una multa por andar en exceso de velocidad, es lo mismo. O sea, se va a aplicar el mismo procedimiento en ese sentido. ¿Bien? Ahora, si me permite hacer un comentario más allá de este punto, porque aquí estamos hablando de cómo salsafarse, digamos, del plebiscito. Pero la verdad es que a mí me gustaría poner énfasis en la relevancia del plebiscito. ¿Bien? Porque estamos en... Bueno, si hablamos etimológicamente, plebiscito, ¿bien? Constituye... Etimológicamente esto viene del latín. ¿Bien? Decreto o el mandato del pueblo, de la ciudadanía, de todos y todas. ¿Bien? Entonces, estamos frente a una elección particular, ¿bien? Que todos vamos a elegir algo, ¿bien? Ya sea aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. Entonces, al margen de que está en esta alternativa para poder excusarse, mi mensaje va precisamente para que las personas, todas puedan ir y ejercer su derecho a sufragio en esta elección que es única en nuestro país. Única. O sea, en la historia de nuestro país nunca había un plebiscito de esta envergadura. ¿Bien? O sea, es una fiesta real de la democracia. Estamos acostumbrados a decir que en todas las elecciones hay una fiesta de democracia. Pero esto es una fiesta real. Entonces, tratemos de que todos, por favor, asistan. Ese es mi mensaje, la verdad. Lo que pasa es que en las famosas fiestas periódicas de la democracia, a ver, la fiesta dura cuatro años, no más, aquí va a durar unos cincuenta años, se supone, en una Constitución. Es relativo. Un promedio, vamos a decir. Un promedio. Puede durar diez, quince, veinte, cincuenta. La verdad es que eso nos va a depender precisamente de nosotros. ¿Bien? Eso es lo interesante, ¿no? Con una Constitución democrática nosotros podemos elegir, ¿bien? Y ver cómo se reforma, cuándo la reformamos. Esa es la gracia, ¿bien? Esta es una hoja de ruta que vamos a elegir. O que vamos a rechazar. Eso se va a ver en su momento, digamos. Pero es necesario que todos podamos participar activamente de este proceso. Terik, hay un punto que me resulta particularmente. Yo en algún momento fui súper partidario del voto voluntario. Pensaba que cuando era más joven, que los jóvenes debían ser incentivados y no obligados a ir a votar. Con los años me he vuelto súper partidario del voto obligatorio, ya que nuestros sistemas políticos nos conceden derechos y obligaciones. Y está bueno recordar que tenemos obligaciones con nuestros pares, con los demás. ¿Esta experiencia es una suerte de lápida para el voto voluntario en Chile? ¿Fracasó el voto voluntario? La verdad que eso lo tendría que ver los analistas, digamos. Pero, a ver, es que más que una lápida estamos siguiendo lo que se debe hacer en frente a un proceso constituyente. Por lo que acabo de decir. Porque después de este proceso, si tenemos una nueva constituyente o nos mantenemos con la vigente, ahí va a ser la constitución misma la que va a decir, bueno, si las futuras elecciones para elegir alcalde, diputado, presidente, van a ser obligatorias o no. Pero lo que pasa es que en un proceso constituyente siempre tiene que ser, o siempre ha sido así, la verdad. No es que siempre tiene que ser, pero siempre ha sido así que al momento de elegir si se va a aprobar o se va a rechazar la propuesta de nueva constitución, debería ir la mayor cantidad de gente. Porque el propósito de esto, bien, recordemos que un proceso constituyente es la manifestación del poder originario, bien, constituyente. Y soberano. Y soberano, bien. O sea, si hablamos desde un punto de vista, es la ficción, digamos, pero que en el fondo se da, es que todos estamos redactando esta propuesta de nueva constitución y todos vamos a decirse que queremos, la queremos o no la queremos, bien. Claro, no es que todos vayamos a ver, no nos la escribimos, la escribió la convención y eso es lo que nos propone. Pero en el fondo todos tenemos que estar de acuerdo o no con esta propuesta, bien. Entonces, para que tenga legitimidad, cuestión que en nuestro país nunca ha habido, digamos, para que tenga legitimidad la constitución tiene que votarse y tiene que votarse por la mayor cantidad de personas y por eso es relevante que sea obligatorio y por eso es distinta la hora de elecciones. Bueno, mañana sabremos el nivel de éxito. Muchas gracias, Tariq, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Y nada, vamos a tener mucho tiempo para hacer análisis de lo que ocurrirá mañana. Muy bien, un gusto. Son las 10 con 31 minutos y no todo es plebiscito. Con la llegada de septiembre también comienza el ambiente 18.